Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. También saludo especial y agradecimiento para el profesor Antonio José Arias Betancourt, quien todos los días nos enseña sobre el manejo del idioma. Le aprendemos lo que más podemos, pero siempre hay que tener la mente abierta para aprender más. Christian Larson, prométete a ti mismo ser tan fuerte que nada pueda perturbar la paz de tu pensamiento. Habla de salud, felicidad y prosperidad a cada persona que encuentres. Sí, no estáles hablando todo el tiempo de tragedias, ¿no? Debes hacer que todos tus amigos asientan que hay algo de valor en ellos. Debes mirar siempre el lado bueno de las cosas y hacer realidad el optimismo. Debes pensar en lo mejor, trabajar por lo mejor y esperar solamente lo mejor. Debes alegrarte del triunfo de los otros como si se tratara del tuyo propio. Christian Larson, excelente escrito. Debes hacer que todos tus amigos sientan que hay algo de valor en ellos y en efecto hay algo de valor en todas las personas, ¿no? Borges decía, todas las personas son superiores a nosotros en algo y en ese algo les debemos aprender. Debes mirar siempre el lado bueno de las cosas y hacer realidad el optimismo. Debes pensar solo en lo mejor, trabajar por lo mejor y esperar solamente lo mejor. Eso me lo decía a mí en un seminario de Así se habla en público una persona que tenía una de esas casas con cupos para estudiantes. Decía, yo solo acepto lo mejor para mí. Y me parece que esa es como una buena forma de pensar, ¿no? Solo acepto lo mejor. Solo acepto lo mejor. Yo cada vez quiero aceptar solo lo mejor para mí. Entre otras cosas porque uno cree que lo merece y para eso trabaja y para eso lucha. Porque qué tal uno diciendo, yo solo acepto lo peor para mí. Horrible. Debes alegrarte del triunfo de los otros como si se tratara del tuyo propio. Yo no conozco un solo ser humano en este país que tenga más defectos que yo. No los conozco. Bueno, debe haber, ¿no? De pronto es una exageración mía. Pero hay un defecto que yo nunca he tenido, que es la envidia. Yo sí me alegro mucho por el triunfo de las personas y por el éxito de las personas. Y cuando a mí una persona me llama a contarme que compró un carro, me alegro. Y si me llama a contarme que lo ascendieron, me alegro. Y si me llama a contarme que escribió un libro, me alegro. Y si me llama a contarme que se ganó la lotería y que se va para Europa dos meses, me alegro. A mí todo lo que le pasa, bueno, a la gente me alegra. Óigame, hay un artículo, siempre vivo buscando artículos para compartir con los oyentes en esta columna. Y es un artículo de la British Broadcasting Corporation, la BBC, que quiero compartir con los oyentes porque me parece que es muy importante. Vean lo que dice este artículo. ¿Cómo el cerebro se lava a sí mismo mientras dormimos? ¿Cómo les parece, queridos, respetados oyentes, que el cerebro se lava cuando uno está durmiendo? ¡Se lava! Como cuando uno se pone debajo de la ducha y se lava. Yo no tenía ni idea de esto. Y lo registro porque es una información científica seria, reproducida por la British Broadcasting Corporation, una empresa para la cual tuve el honor de trabajar en Londres. Allá trabajé, en Bush House, en Londres. Trabajé con el Latin American Service, servicio latinoamericano de la BBC de Londres. Cuando yo trabajé en la BBC de Londres tenía como 35 mil empleados en el mundo. Imagínense la bobadita. Entonces la información dice que cada 20 segundos, lentas ondas de líquido limpian nuestro cerebro dormido. Un equipo de científicos acaba de descubrir cómo ocurre este proceso. Cada 20 segundos, lentas ondas de líquido limpian nuestro cerebro dormido. Estudios anteriores habían mostrado que el líquido cefalorraquídeo, LCR, líquido cefalorraquídeo, LCR, que se encuentra naturalmente en el cerebro y en la médula espinal, puede eliminar los desechos tóxicos en nuestro cerebro. Y que esta limpieza mejora enormemente durante el sueño. Sin embargo, hasta ahora no sabían cómo ocurría este proceso de limpieza del cerebro. Pero una nueva investigación, publicada este jueves en la revista Science, arroja un poco de luz sobre el tema. El estudio fue conducido por un equipo de científicos de la Universidad de Boston, liderado por la neurocientífica Laura Lewis. Los científicos monitorearon el sueño de 13 personas para investigar cómo cambia el flujo del LCR durante el sueño y cómo esto se relaciona con las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. En su monitoreo, los científicos registraron poderosas ondas a las que compararon con tsunamis del LCR líquido cefalorraquídeo cada 20 segundos en los cerebros de las 13 personas dormidas. Hemos descubierto que hay ondas realmente grandes de LCR que aparecen en el cerebro sólo durante el sueño, dijo la doctora Lewis, en la etapa profunda del sueño. Los participantes en el estudio tenían gorras de electroencefalograma para que los investigadores pudieran ver las corrientes eléctricas que fluían por sus cerebros y que indicaban en qué etapa del sueño estaba la persona. Mientras tanto, una máquina de resonancia magnética medía los niveles de oxígeno en la sangre de sus cerebros y mostraba la cantidad de líquido cefalorraquídeo que entraba y salía del cerebro. Lo que el equipo halló es que durante la fase no REM de sueño profundo, conocida como sueño de ondas lentas, grandes y lentas ondas de líquido cefalorraquídeo, lavan el cerebro. Se sabe que esta fase del sueño es importante para formar y retener recuerdos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Durante el sueño REM, las neuronas se callan y eso implica que no necesitan tanto oxígeno. A su vez, esto provoca que fluya menos sangre al cerebro. Cuando se reduce el volumen de sangre en el cerebro, el LCR fluye para llenar ese espacio. Muchas afecciones que conducen a la pérdida de células cerebrales, como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, se caracterizan por la acumulación de proteínas dañadas en el cerebro. Se espera que este hallazgo pueda aumentar el conocimiento sobre estas enfermedades. Estamos interesados en lo que significa para mantener la salud del cerebro, especialmente en trastornos como el mal de Alzheimer, agregó la doctora Lewis. Uno cada vez más sorprendido sobre la perfección del cuerpo humano y la perfección del ser humano. Cada vez se descubren más cosas, ¿no? Cosas absolutamente sorprendentes del ser humano. ¿Y cómo le parece que esa riqueza usted también la tiene? Por eso es que debe valorar más lo que tiene. Si ve, valore que ve. Si no ve, pregúntese para qué. Porque hay personas que no ven y hacen muchísimo más que otras que ven. Si escucha, si escucha, agradezcalo. Si usted tiene olfato y yo no tengo, por ejemplo, dele gracias a Dios. Si usted tiene gusto, ese sí lo tengo supremamente bien. Sé diferenciar el sabor del garbanzo, del fríjol y de la lenteja, del hígado, de la sobrebarriga o de la carne o de la chuleta. Sé diferenciar el sabor de la huyama o de la calabaza, el jugo de mora, el jugo del hulo. O el jugo de banano. Gracias a Dios puedo hacer esto. Hombre, agradezca mucho la salud y vea la maravilla que es el cuerpo humano. A quien desee este artículo sobre cómo el cerebro se lava. Esto es como cuando uno se lava la cara, ¿o la? El cerebro hace lo mismo porque hay partículas tóxicas en el cerebro y el propio cerebro la lava. Esto es una cosa absolutamente impresionante y extraordinaria. Qué maravilla esto. Bueno, un nuevo conocimiento que le dejamos a los oyentes, que esa es mi única intención. Aquí mi intención es investigar y leer por todas partes para compartir con los oyentes. Porque, ¿qué es la cultura general? La cultura general es saber de muchas cosas, ¿no? Entonces, si quiere este artículo de cómo se lava el cerebro, me escribe y se lo regalo. Conferencista Germán Díaz, arroba hotmail punto com. Mi WhatsApp 322-218-7567. Eso era todo por el día de hoy, Maestro Leymartin. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa. Gracias. Gracias.